Romy, más allá de los anuncios que hizo la provincia por la licitación de la obra de rehabilitación de la escuela Juan Bautista Alberdi, hasta el momento no se han iniciado las obras. Sí, con bombos y platillos se anunciaron las obras, la licitación, la apertura de sobre, donde no faltó nadie, se hizo un acto protocolar, todo generado con nuestro recurso, con la plata nuestra. Fue el 25 de junio, nosotros decidimos esperar prudencialmente un mes, hicimos una asamblea en el barrio, donde vimos que ni un ladrillo se había cambiado de lugar, por lo tanto, bueno, iniciamos el recorrido de investigación, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasó con la licitación. Resulta que ayer tuvimos comunicación con el departamento de, con la DIPAI, que es la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, ustedes saben que esto no es refacción, es obra pública, y que sí salió el decreto de licitación y de financiamiento de la obra, supuestamente hay dos empresas que van a licitar, pero bueno, eso tardó un mes en estar en Rosario. A partir de, como siempre, a partir de la agilización, de que queremos mover esto, recién ayer salió Santa Fe, hablamos la DIPAI de Santa Fe, queremos aclarar que fuimos muy bien recibidos, digamos, nos contestaron muy bien los empleados de la DIPAI, como siempre en este Estado, no quiero dejar de nombrar al geriátrico provincial de Rosario que sigue vacunando y que no le están pagando, y que este es el Estado de Santa Fe, que siga haciendo campaña política y que no le pagan los trabajadores. Esta es la realidad, lo mismo que la licitación. Esto es todo un cartel, ahora en Santa Fe nos contestaron, no es culpa de los empleados públicos, porque demasiado bien nos atendieron, que nos dicen que tienen que pasar por un mes de oficina en una oficina y después llamar a esas empresas, comunicarles, y hay otro mes donde hay un decreto que se va a publicar por el boletín oficial, donde tienen un inicio de ejecución. A todo esto planteamos que el presupuesto fue aprobado en noviembre de 2020, gracias a la movilización de los trabajadores, la movilización de todos, de los vecinos y demás. Nada de esto es logro del compromiso de ningún político, porque esto lo hemos hecho de abajo. No le queremos hacer la contracampaña a nadie, porque nosotros creemos que la mejor representación es la que se puede hacer el pueblo mismo. Ahora, ¿cuánto, qué casualidad, septiembre, en medio de las elecciones? ¿Qué esperan? Si la obra de ejecución tiene 150 días a partir de la publicación en el boletín oficial. Cuando estuvo acá el delegado regional, Osvaldo Bianjolio Puevangelotti, dijo que las clases iban a empezar en marzo del 2022. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hagan campañas con lo que quieran, corten la calle, no se pueden ni transitar, porque ahora todo el mundo hace cosas para que los voten. Pero no jueguen con la educación pública. Nosotros pedimos que se agilice la burocracia, porque la educación pública no es burocracia. Entonces, con estos tiempos, con estos plazos que plantea la provincia, es muy probable que en lo que reste este año es difícil que puedan volver a la escuela de barrio Arroyo del Medio. Bueno, es lo que estamos planteando. No se necesita burocracia para llegar a la vida. Los mismos pibes están muriendo de frío esperando un colectivo. Acá la municipalidad no se hace cargo del boleto secundario. Sí se hace cargo de armar actos y qué sé yo. Vino la ministra ayer, inauguró un jardín, pero que no dan respuesta a los pibes que vienen a cursar la secundaria. Entonces, bueno, que hagan política con lo que quieran, pero no con la educación ni con las necesidades de los pibes. Celia, a raíz de esta situación, ¿piensan hacer alguna actividad? Sí, vamos a volantear el barrio la otra semana y vamos a darle un mate cocido a los chicos con torta y todo eso en la plaza de Arroyo del Medio el sábado 7 a las 3 de la tarde. Y están todos invitados para que sea el inicio de obra, para hacer algo con los chicos y para que estén todos... ¿Y van a convocar a los padres? Sí, a los padres y a los del barrio y a los cercanos, a todos los que quieran ir. ¡Gracias!